Y regresaron a Medellín las selecciones Antioquia de hockey sobre patines luego de conseguir el título absoluto en el campeonato nacional que se disputó en Manizales. Las tres categorías fueron para Antioquia. Antioquia se quedó con los títulos sub-17, mayores varones y damas del campeonato interliga de hockey sobre patín que se realizó recientemente en Bogotá. Fueron cuatro meses de entrega total de jugadores, cuerpo técnico y de todo el mundo. Antioquia es muy importante porque este año se logró el título en las tres modalidades, en carreras, en artístico y en hockey. Y haberlo perdido el año pasado era como, no, teníamos que volver a ganar este título, entonces es como una satisfacción de tanto esfuerzo. Las mujeres pudieron retomar el título que habían perdido el año pasado y por eso la celebración fue grande luego de derrotar a Caldas en la final. Fue una preparación que necesitamos varios meses atrás, los equipos contra los que jugamos no estuvieron nada fácil, en general todas las selecciones en este momento están con un alto nivel, además que en todas hay integrantes de la selección Colombia en este momento. Antioquia también enfrentó a Caldas en las finales sub-17 y mayores varones y ambas fueron victorias. No es lo mismo ponerse esa camiseta que ponerse una camiseta en un club normal, esa camiseta es una sensación indescriptible. Con estos resultados los hoquistas antioqueños esperan ser la base de la selección Colombia para el campeonato panamericano de hockey sobre patines, que tendrá como sede a Bogotá en el mes de diciembre.